Safe Refacciones Originales presenta Hola amigos, bienvenidos a La Cochera, un placer de nueva cuenta estar con ustedes como cada semana Vamos a hablar hoy de dos coches, Volvo XC90, ahora en la versión más equipada que se llama Inscription Y el nuevo Kia Optima 2016 en su versión Turbo Pero antes de platicar sobre esos dos coches, les quiero platicar un poquito más sobre un tema que empecé a hablar Hacer algunos programas, y comenté sobre los números, pero no hice exactamente un análisis ¿Qué es lo que quiero hacer ahorita? ¿A qué número me refiero? A los del mercado mexicano en enero de 2016 Como les comenté, fue un muy buen mes, el mercado creció 15.4% Y crecer 15.4% después de un año que fue récord histórico como fue 2015 Es excepcional, es un número mucho mejor de lo que mucha gente pensaba Yo francamente no creo que la tendencia sea tan fuerte en lo que queda del año Menos después de que también a lo largo del mes de enero el dólar agarró mucha fuerza comparada con el peso Ya tuvimos el dólar muy cerca de 20 pesos, 19 fracciones, ahora ya bajó otra vez a 18 fracciones Pero en fin, sigue siendo mucho más que los 17 que ya nos parecían escandalosos a principios del año Pero más que el dólar, las noticias del mercado mexicano en 2016, en enero de 2016 fueron Uno, Nissan, el número uno, perdió terreno, perdió 0.9% del mercado General Motors, el número dos, también perdió terreno, perdió casi 2%, alrededor del 2% Volkswagen, la marca Volkswagen quedó en número 3 y si consideramos el grupo Volkswagen Es decir, Volkswagen sumado a Seat, Audi y Porsche quedaron en segundo lugar Y en esa circunstancia, que es la más justa, puesto que General Motors suma sus cuatro marcas para mostrar sus números Entonces, lo justo sería también que Volkswagen sumara sus cuatro grupos, perdón, sus cuatro marcas Para efectos de participación en el mercado mexicano Pero la gran noticia fue el cuarto lugar de Honda de México Esa fue la primera de las grandes noticias Honda sale de un tradicional, de un lugar donde se había estancado, estacionado durante mucho tiempo El 5.4% para un 7.3%, es decir, ganó 1.9% de participación Y también los lugares 9 y 10 llamaron la atención Que fueron el arribo de Kia en el lugar número 9 Y de Hyundai en el lugar número 10 en el mercado mexicano O sea, dos marcas recién llegadas Kia ni siquiera tiene un año, va a cumplir un año en julio Hyundai va a cumplir dos años en mayo En fin, marcas que, insisto, por menos de dos años en el mercado mexicano ya ocupan lugares 9 y 10 Y eso nos abre el ojo para muchas cosas Kia, por ejemplo, ha sido un factor desestabilizador en el mercado En favor del consumidor Y en contra de la forma tradicional de observar y de actuar con relación al mercado mexicano ¿A qué me refiero? Cuando vemos los dos productos de la base de la oferta de Kia en México El Rio y el Forte Esos productos ofrecen cosas que adentro de su segmento O, uno, nadie ofrece, como es el caso del Forte Perdón, como es el caso del Rio O, dos, muy pocos competidores ofrecen, como en el caso del Forte ¿A qué me refiero? Uno, seis bolsas de aire Dos, siete años de garantía Tres, en el caso del Rio 137 caballos Y todo eso, en el caso del Rio, por ejemplo, desde 190 mil pesos Porque todos van desde la base con ese nivel O sea, todos los Kia a la venta en México tienen por lo menos seis bolsas de aire Y ninguna otra marca ofrece eso El resultado fue que el mercado mexicano ha abrazado Y está abrazando a Kia de una manera muy importante Y la marca tiene el objetivo de vender 45 mil coches en este 2016 Y esos coches están saliendo justo de los fabricantes más tradicionales De los que siempre han ofrecido más espejitos que otra cosa al mercado Me refiero a Nissan y a General Motors ¿A qué quiero decir con espejitos? Equipo que apantalla más al vecino Que realmente tenga un beneficio real para el consumidor Es mucho mejor tener la seguridad de seis bolsas de aire Tener 136 caballos por un coche que cuesta 190 mil pesos Contar con la garantía de siete años Ok, son cinco años defensa-defensa Y siete de tren motor Aún así, es una garantía mucho mayor que la que te da Por ejemplo, un Chevrolet Spark Que para conseguir solo dos bolsas de aire Cuesta 195 mil pesos Dos bolsas de aire con ABS 195 mil pesos Un río, insisto Cuesta 190 y tiene menos Y el segundo fue Honda Pero Honda no hizo realmente nada muy extraordinario Para tener esa participación Honda encontró una tormenta perfecta en su favor Eso fue lo que la puso en el cuarto lugar Por primera vez desde que llegó a México Desde que empezó a vender autos en México En finales de 1994 Honda tuvo todos los astros alineados en su favor ¿A qué me refiero? Uno La escasez de productos de su competencia directa Llámese Nissan, llámese Toyota O sea, no hubo productos de esas marcas No hubo RAV4, no hubo Tacomas No hubo Yaris R No hubo muchas cosas en Toyota Y Honda se aprovechó Nissan pasó por el mismo problema Por mucho tiempo no hubo X-Trail Que a pesar de que X-Trail ya es la líder del mercado Terminó el año ya con inventar suficiente para ofrecer Durante mucho tiempo no hubo Y Honda se aprovechó de muchas de esas faltas de producto Para surtir incluso Honda Y eso sí no fue coincidencia Fue una acción propia Puso tasas de interés muy competitivas En dos vehículos clave Dos competidores directos de los Kia El Honda Fit y el Honda City Tuvieron una tasa de interés de 4.99% Entonces la suma de todas esas cosas Hizo con que Honda subiera Además las ventas de frontera Que vienen en función del dólar El mercado, el consumidor de Estados Unidos Vino a México a comprar coches Y compró coches como Honda por ejemplo ¿Por qué? Porque eso sí había en el mercado Y eso representó para Honda ese crecimiento La gran noticia Digamos que nos deja la observación del mercado En enero de 2016 Es que las marcas tradicionales y grandes Como las 5 Las tradicionales 5 grandes Ya no aplicó ahora por Honda Pero Nissan, General Motors, Volkswagen Ford y Chrysler Esas 5 Tienen que empezar a entender Que no es suficiente ofrecer Un carrito con un buen esterito Pero sin ABS Un coche con una bonita cámara de reversa Pero con solo dos bolsas de aire O sin bolsas de aire Ese tipo de cosas Kia es una muestra de ello Ya afortunadamente parece ser Que el mercado mexicano no las acepta Vamos a un breve corte comercial Y regresamos con esta camioneta La Volvo XC90 2016 No se vayan Las refacciones originales tienen un nombre Safe Gana en precio Gana en calidad Gana en seguridad Safe Es la casa de las refacciones originales Para tu auto y Sprinter Ahorra en refacciones originales Gana, gana, gana Entrega al siguiente día en toda la república Safe